En época de diciembre parece que todas las extremas han decidido reincorporar a Sandra Berrocal dentro de la planificación de sus actividades extracurriculares. Pero yo de ella no voy a nada. Yo siendo Sandra no voy a nada. A nada voy. Muy, muchas humillaciones ha recibido. La han dejado fuera de baby shower, matrimonio, cumpleaños, divorcio, grados. ¿Cómo se llama la que estaba? ¿Dagnely Vera? Dagnely. ¿Hicieron fiesta de divorcio y ni siquiera la invitaron? ¿Tú haces los divorcios? ¿Cómo que tú te enteras de esto? ¿Tú era el que haces el procedimiento? Ellas mismas me lo cuentan. No voy a decir quién. Ok. Ahí vemos quién es esa extrema del medio que no la recuerda. ¡Era mía! ¡Mía! ¡No! ¿Qué hace Jenny Blanco ahí? No, no lo sé. Miren, juventud divino tesoro. Del lado izquierdo vemos a Sandra cuando era flaca sin balón. Y del lado, ¿qué? Derecho, vemos a Carly cuando las tenía como dos yaguas. Como media navideña. ¡Ay, Carly! ¿Te acuerdas? Esos senos, mi amor, nos contraban con ponte. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Juvielkis Peralta, al parecer, está organizando la fiesta navideña del reencuentro de las extremas. Y le están lambiendo mucho a Sandra Berrocal. Sandra Berrocal, a través de su Instagram pone, Extrema Forever. Extrema, por siempre. Señores, hasta Juvielkis Peralta me está poniendo rápida para nuestra cena navideña, la cual yo estaré fuera del país. Aunque lo estoy pensando. Las quiero. Arroba Carly Aquino y arroba Juvielkis Peralta. No vayas, mami. Juvielkis Peralta le pone, Será demasiado lindo estar todas otra vez. Anímenla, mi gente. Que venga. Que venga. Como taquearon a Carly Aquino. Yo te voy a decir una cosa. Lo más que yo puedo durar siendo hipócrita son como unos 5 o 10 minutos. Yo no sé cómo es. Ay, te amo, Tamara. Yo no sé cómo es. Debería hacerte un libro, todo lo necesario para ser hipócrita. Un minuto, dos minutos. Concha, o sea, escríbanse un librito, una vaina, un manual, porque el DH son las más completas de las mujeres. El libro de Tamara. Para todo lo necesario para ser hipócrita durante 10 minutos. ¿Qué nos respondió, Karen? Vamos a ver qué dice, Karen. Llega Sandra Berrocal para que estemos todas. Y le pone mucho corazoncito. Vamos a poner en sintaxis a la gente, por favor. Cuando Sandra Berrocal no iba a las fiestas, era porque tenía un bochinche con Carly. Y las demás querían que Sandra fuera. Bueno, pero las relaciones se arreglan. La gente madura, se cae de la mata. Se perdonan. La gente madura. Mira, Tamara, Tamara no es la misma de ayer. Mira ese vestido. No, soy peor. Sí, vea, bebí con cosas dentro del corazón. Yo espero que tú lo apliques, porque tú estás lleno de odio. Mira qué bella la Yubi con ese cuerpo Power y sus labios rojos. Mira, esto es una fiesta telemicro también. Ay, que queden a averiguar para hoy lo de la fiesta telemicro, no lo averigüen. Yo espero que nosotros vayamos a la fiesta telemicro. Claro, mi amor, le tengo su tichera a todo el mundo. Ahí vemos a Danieli. ¡Un carro! Danieli, la que tiene la primera. Sigue soñando. Sandra con gorra, Natona y Preñá, la rubia es la amiga de Tamara, y en la otra esquina está... La Yubi bellísima. ¿Cómo se llama? Yubi y Peralta también, sí. Me encantaría ver la foto con las extremas, incluyendo a Michael, a Moisés, a Ali, a Ali. No, Jenny va de cabeza. ¿Cuál es la falta de una? Ahí faltaba una. Moisés no está en el país, ¿ya regresó? Jessica Pereira. Jessica Pereira. Que no la quieren ahí tampoco, mentira. Es verdad. Si van a hacer la fiesta de las extremas, Yubi, y tú no invitas a Jessica Pereira, mi amor, voy a decir que eso es xenofobia, mi amor, porque es venezolana. Es que la está aplicando, Jessica. Te atreves, mi amor. A Jessica la está aplicando. Ahora mismo de extremo es Jessica y Moisés, literal. Ay, Pochi, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Si hacemos una fiesta silquera y no invitamos a Tamara, ¿qué tú pensarías? No es fiesta silquera. No es fiesta silquera. Ella es Tamara. Yo pensaba que el alcohol había poco y... Me dijeron no. No es fiesta silquera. No, no es fiesta silquera. No es fiesta silquera.